Jaime Munguía contra Sergei Derevyanchenko el próximo 10 de junio en la Toyota Arena en el sur de California. Esto ya es totalmente oficial, vuelve al ring finalmente Jaime Munguía. Se espera mucho del peleador mexicano ya que hace algunos años dio de qué hablar cuando se coronó como campeón del mundo en el peso Super Welter en aquella pelea contra Saddam Ali. El problema con Jaime Munguía es que cuando ya subió al peso medio no ha encontrado las grandes peleas. Se habló de un posible choque contra Gennar y Golovkin, contra Yelmar Charlo y nada. No pasó absolutamente nada con Jaime Munguía, se cayeron esas peleas. Hace poco se hablaba ahí de algún posible pleito contra Dmitry Ibol, que iría hasta el peso semicompleto, subiría dos categorías de golpe y quién sabe qué tanto más. Lo hablamos con Eric Morales, pero a ver, ya finalmente tiene rival. Sergei Derevyanchenko me parece una prueba muy interesante, un peleador ucraniano duro, competitivo. Que a ver, en lo personal me tocó estar en aquella pelea en el Madison Square Garden contra Gennar y Golovkin a finales del 2019. Y muchos, me incluyo, vimos ganar a Derevyanchenko. Ahí, cuando estuvo la pandemia y demás, retó al campeón mundial Yermal Charlo. Ahí Charlo, la verdad, sí lo dominó con el llave y todo, no lo dejó hacer nada. Y a ver, son las oportunidades titulares que ha tenido Derevyanchenko. Un rival me parece interesante para Jaime Munguía. El problema es que quizás esto llegue un poco tarde. Estamos hablando de que la pelea con Golovkin, donde Derevyanchenko fue muy competitivo, fue hace ya casi cuatro años. Ese es el gran problema con lo de Munguía. Es un rival, Derevyanchenko, ahí entre A y B. Creo que es una buena prueba, pero si sale con la mano en alto, tiene que seguir siendo constante. Tiene que ir por más peleas, mejores rivales, para aspirar a una segunda corona mundial. Pero bueno, al menos festejamos, amigos, que Jaime Munguía está de regreso.